Es que tuve que parar porque el coche me estaba interrumpiendo, en serio No, 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 ¿qué haces? Voy a tirarle bomba a lodo otra vez Vale, somos más rápidos Uff, como me aguanta, toma ya Vamos, vamos, Rosal Bueno, esto es por un cuarto No me quita demasiado, miren Vamos, bomba a lodo otra vez Ahí entraba luz Sí, entraba luz, en serio, toma ya Adiós Es por eso que necesitaba a Infernik Y tirarle la rueda a fuego Creo que va a ser más rápida Está claro que hay que guardarse lo mejor para el final Va a ser más rápida, de seguro Vamos Sí, es más rápida que ya Lo envaloré Entonces Hay que ver ¿Qué podemos hacer? Ay Venga, vamos a sacar Venga, ataca un brío Él es poco Todavía creo que está el sol No lo voy a aguantar No Vale, ya se fue el sol Ya se fue el sol Es que Luxray Es que Luxray es poco Casi Venga, Luxray Si esto no puede ser Venga, triturar Luxray, por favor Más rápida Bueno, al menos Ya no está el sol Uf, la hierba ¿Qué? Única Bueno, ya se le fue No pasa nada Más rápida que yo No, no aguantan No aguantan No, 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 no Esto no me puede estar pasando Venga, Roser Venga, sí Roser Roser contra Roser Oye, ya será más rápida Obviamente Sí Uf, ¿cómo aguanta? Ahora nosotros Uf, no metemos casi nada Ay, ay, ay Pero vivir No puede ser esto Pues no, ya con eso Es que no puede estar pasando esto No creo que aguanta uno de vida Por amor Pero bueno Ah, no, sí Bien, Roser Pues aprovecho para Es que esto no puede estar pasando En serio Vamos Ya está Vamos No, no Es que Hay muy pocas cosas De que aguanten por amor Pero bueno Pero bueno Pero bueno No, no si no